Sí, ¿ahora entienden? Yo ahí sentada deleitándome con las fresas y él recordándola. Pero, hermana, tú no lo sabías. Te ruego que te calmes. Al menos ya tenemos una explicación para tu regreso anticipado. Volvieron porque se sintió incómodo allí. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió incómodo? Porque todavía no lo supera. Ahora lo sé, hermanas. Yo conozco su historia con Ozge. Él dejó la escuela por ella. Estaba enamorado. Sufrió por ella. Su tío me lo dijo. También me lo dijo su tía. Lo sé todo de ella. La amaba morir, lo sé. Hermana, eso ya está en el pasado. ¿Por qué traes al presente lo que pasó hace algunos años? ¿Tendrá el cabello oscuro? Búscala en internet. Eres experta en eso. Eres como un espía. Búscala. La mujer que es novia de Nur Sarihan, Ozge. Nergis, ¿ahora de qué hablas? ¿Qué dices? No es su novia. Ella es su exnovia. ¡Ex! Está bien, ex. Es hermosa. Ay, es verdad. Bien, déjame ver. ¿Qué dicen? No tanto. Chicas, oigan. Por lo que veo, ellos salieron mucho tiempo. Porque ellos nunca se casaron. Tal vez las rechazaban. Ah, qué linda eres. Qué buena hermana. Anda, vamos a llorar por eso. No sabemos por qué se separaron. Está bien, hermana. No te enojes. Lo siento mucho. Ella es diseñadora. ¿En serio? Ah, ah. Y vive en Italia. Mira sus diseños. Dámelo. Así que es la que vistió a Onur. Vaya, qué suerte que haya entrado en su vida. Ahora yo me hago cargo de su ropa, hermanas. Pero Onur tiene mucho estilo. Ahí está bien. Creo que no es Ozge. Pero aún si fuera, está en Italia. No es amenaza para los dos, ¿entiendes? Chicas. ¿Lale? ¿Ella quién es? ¿Eso qué te importa, Kurtulus? ¿Esa es la novia de Onur, Sarihan, Ozge? ¿Ozge es ella? ¿Y cómo sabías de ella? Así es. Amen me contó. El otro día que estábamos en la granja, me platicó todo. Fue muy sincero y me dijo cuánto la quería. Que incluso se quedaba fuera de su casa esperando a que llegara. Me dijo todos los detalles. El pobre Onur sufrió mucho por ella durante años. Confiesa, Kurtulus. Vamos, habla más. Anda, queremos los detalles. Eh, es todo lo que sé, Nunu. De verdad, además eso ya es pasado. Creo que tú eres más hermosa que ella, cuñada. Maravilloso, está bien. Me halagas, Kurtulus, gracias. Te lo agradezco. Ah, Nunu, no indagues más. ¿De qué te sirve hacerlo, linda? Mira el futuro. Deja todo atrás. Mi cuñado le dio vuelta la hoja. Ya la olvidó. Cuñada, por favor, solo olvida a Ozge. Tú llevas a su hijo en el vientre. Están casados. ¿Ozge quién es? Ah, debes escucharme. Sé que mi cuñado no piensa en el pasado. Eso te lo aseguro. No me parece. Kurtulus, quiero que te guardes sus ideas. Ya te puedes ir. Queremos estar a solas. Anda. Está bien, ya me voy. Vete. Ese es mi cuñado. Hola. ¿Qué hacías, linda? Vamos a platicar y divertirnos. Estás disponible, ¿verdad? Claro, te escucho. ¿Qué sucedió? Ay, no paro de reír, Pelinsu. ¿En serio son tan inocentes? Exactamente. ¿Con quién estás hablando? Espera. ¿Philis te acaba de hablar? Está bien, está bien. Cuelga, cuelga. Después hablamos. Claro, amiga. Entonces te llamo después. Un beso. Adiós. Te hice una pregunta. ¿Con quién hablabas? Déjame en paz. Además, ¿desde cuándo te explico todo, Philis? Mírame cara de rata. Estás provocando que me enoje con tus tontos actos malvados. ¿Por qué estás tan feliz, libre y alegre? Contesta. Entonces tendría que estar triste, pajarito. ¿Por qué? Explícame. Deberías estar llorando en este instante. ¿Por qué tú no sientes? ¿No querías a Onur? ¿Por qué actúas como si ya lo hubieras olvidado? ¿Te volviste loca y no te importa? Escucha. Sé que estás planeando algo, pero voy a hacer que te saquen de la compañía. Eso te lo aseguro. Huelo algo muy malo. Estoy segura que estás planeando algo, Pelinsu. Es una gran coincidencia. ¿Qué? Yo también estoy oliendo lo mismo. Ay, creo que viene de una parte de tu cuerpo a la que no le das un uso adecuado. Ay, ojalá te hicieran trasplante de cerebro, pero lamentablemente no se puede. Ahora quiero que escuches con tus orejas que no se ven por tus grandes dimensiones. Y si no te sirven para escuchar, lee mis labios. ¿Entendido? Yo no planeo nada malo. ¿Quedó claro? ¿Y entonces con quién hablabas y reías por teléfono? Tal vez reía con mi novio, Pelinsu. Tu pareja. Estás loca. ¿Quién estaría contigo? Creo que me confundes contigo. Qué pena. Solo mira mi figura. Los chicos se ponen a mis pies. Dile a Lale que haga lo que quiera con Onur. No me importa. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué digo, Phyllis? Esta vez te explicaré mucho mejor. Presta atención. Tu diversión se acabó aquí, pajarito. Porque ahora Onur ya no me importa. Se terminó. Adiós. Fin. Pelinsu. Basta. Mi única felicidad es tu infelicidad. No me quites esta alegría. Ay, Phyllis. Te lo dije muchas veces, pero tu tarjeta de memoria ya no tiene capacidad. El último, en reír, ríe mejor. Así que ahora la que ríe soy yo. ¿Lo ves? No te creo. Estás mintiendo. No podrías dejar a Onur tan fácilmente. No lo has podido olvidar. Mentirosa. Veremos si es cierto o no, pajarito. Ahora ve. Busca otra para molestar. Anda, fuera de aquí. Ay, está enloqueciendo. Ay, voy a trastornarla más. Buen día. Quiero pedirle una canasta con tema de amor. Una petición importante. Háganla muy ostentosa, ¿de acuerdo? Lo escucharon. No va a los lugares que visitó con ella. Ustedes ya vieron el ejemplo. No sé cómo sobrevivieron a su amor. Debieron haber sentido que iban a perder la vida con tanto dolor. Ay, hermana, no seas exagerada. Bien, vamos a entrar a esa casa, hermanas. ¿A qué casa? La granja, hermana. ¿Qué dices? Claro, ¿qué no han pensado? Si hay amor entre ellos y vamos a esa casa, vamos a ver mucha información. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mejor no vayas, Lale. Muy bien, hermana. ¿Estás loca? Vamos a hacer un plan, un plan. Ah, claro. Hermana, por tu luz debes saber algo de utilidad. Entonces, ya voy. Kurtulú, prepárate. ¿Kurtulú? Nunu. ¿Quién es mi amor? Mi guapo esposo. Ya cuéntame, anda, ¿qué sabes, eh? Eh, no sé nada, Nunu. ¿Cómo que no sabes, Kurtulú? ¿Ah? ¿Qué dices? Mírame, necesitamos entrar a esa casa hoy mismo, así que me dirás todo lo que sabes de ella. Habla, amor. Ah, Nunu, yo no sé cómo ayudarte. Lo prometo. Solo te diré que vayas y tomes las llaves debajo de la maceta que está en la entrada. Ahí están. ¿Qué más puedo decir? Ay, mi amado esposo, te lo agradezco. Cuando vienes, eres tierna y dices palabras lindas y amorosas. Luego yo pierdo la cabeza. Así es como tienes lo que quieres. Después te enojas y mi cabeza se vuelve loca por lo que sucedió. Mira, Nunu, no puedes decir que te dije. Ay, no te preocupes. Nunu, si me descubren. Si se enteran que fuiste, tú acabarás en prisión. Ni lo digas. ¿De qué hablas, Kurtulú? ¿Ah? Yo soy tu esposa. Ah, ¿crees que eso lo arreglará? A pesar de que te sacaría de prisión, lo que haces no está bien. Ay, Lale está muy inquieta, Kurtulú. Ya la conoces. Mira, mejor ponte a trabajar. Uy, uy. No sé cómo nos puedes juzgar, hermana. En verdad. Ay. ¿Qué dijo? Está bien. Ya tenemos la llave. ¿Qué dijo? Ah, me confesó que la esconden en la maceta de la entrada. Está bien. A partir de ahora, hermana, nadie me va a parar. Vamos. Ah, hermana, te quedas a ayudarlos. Vigila bien a mi esposo. Ya nos vamos. Tengan cuidado, por favor, hermana. ¿Y si alguien las ve? ¿Qué no es mi esposo, hermana? Iré a su granja. Iré a su casa. Lo que quiera lo puedo hacer. No importa. Claro. Hasta luego. Adiós. Andando. Podría ser. ¿Ozge habrá vuelto y supo que nos quedaríamos en ese hotel? La creación de invierno de Ozgederín es adorada en la Semana de la Moda de Milán. Eso le dio el premio de la diseñadora más innovadora. ¿Qué? Lograste tener éxito. Entonces creo que no pudo haber sido Ozge. ¿Quién lo hizo? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Quién fue? Por supuesto. Fueron a la granja y vieron aquella caja. Bienvenida. Buen día. Jefe. Todo está preparado. Muy bien. Amigo, atiende a la señora de allá. Toma el menú. Corre, corre, Bajadir. Vamos. Ay, su socio el tonto está aquí. Cuñado. Milufer no está. Lale tampoco. ¿No había venido? Seguro que tienen mucho que hablar. Tomen asiento, por favor. Ay, ¿a quién habrá venido a buscar? Dijiste que lo ibas a pensar. Dime, ¿ya lo pensaste? Un poco. Lo intentaremos, ¿verdad? Aún no decido nada, Samet. Ay, ¿de qué hablan tan intensamente? Por favor, deja todo atrás. ¿Qué va a dejar atrás? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es él? Oh, no. Ese punto. Nergis, no sabes cuánto te quiero. Por favor, solo tienes que aceptar y pedir permiso a tu madre. ¿Acaso le tienes miedo? ¿Qué dices, Samet? Sé que te amo, Nergis. En serio, no puedo respirar ni vivir sin ti. Quiero que todos escuchen, acepta. ¡Nunca! ¡No! ¿Quién se creeste? ¿Por qué estás intentando seducir a mi hija? Señora, por favor, permítame explicarle. Yo amo a su hija. Me disculpo por los malos momentos que tuvimos. De verdad, lo siento mucho. ¿Suegra? Bienvenida. No la vi llegar. Ustedes dos estaban planeando algo a mis espaldas, par de inútiles tontos. Pues sí, claro que tenemos planes en el restaurante. Se lo dije en la mañana, suegra. Tenemos un grupo grande. Y Nergis vino a ayudarnos el día de hoy. Suegra, le voy a presentar. Mis socios, Samet. Ella es un gul. Ah, mucho gusto, señora. ¿Qué está tu mano? ¡Ahora! Mamá, por favor, no te enojes. ¡No me hables! Y no me digas, mamá, nunca, nunca los quiero volver a ver. Estoy segura que no los veré. Cthulhu, a partir de ahora, te quedas con él. Suegra. Señora, deme un minuto para explicar. Yo de verdad la respeto. No quiero escuchar otra palabra. ¿Crees que soy tonta para creerte? Exijo que te alejes de Nergis inmediatamente. Si no la dejas de acosar, demoleré ese restaurante con tu cabeza. Vengo de la municipalidad. ¿Ustedes son los dueños, señores? Eh, ellos dos. Díganos, señor, ¿qué es lo que está sucediendo? El lugar es ilegal y nos dijeron que no tienen permiso. Lo demoleremos. ¡Ay, no! ¿Demolen esto? Ah, no puede ser, oficial. Esto tiene que ser una broma. Tal vez vino al lugar equivocado. ¿De qué hablan, Cthulhu? Dime. Esto es ridículo. Se equivocaron de restaurante. No pueden demoler este lugar. No pueden. Y vamos a volvernos ricos. Hay una orden. No intenten oponerse. Mire, señor, lo lamentamos mucho, pero creo que hay un malentendido aquí. Porque este hombre, por desgracia es mi yerno, y él acaba de comprar el restaurante. Aún no ha pasado ni una semana. Por favor, no lo haga. Y pagamos mucho dinero, oficial. Invertí todo mi dinero. Miren, entiendo. Les daré una semana más. Cuando el plazo termine, vamos a demoler. Es justo, está bien. Nosotros lo agradecemos mucho, señor. Vamos a hacerlo mejor. Gracias. Hasta luego. Buen día. Nos haremos cargo, señores. ¿Qué tipo de hombres son? Díganme. ¡Tú! ¡Qué vergüenza! Ustedes, primero tuvieron una galería de autos ilegales. ¿Y ahora también el restaurante? No, suegra. Le juro que esto es una confusión. ¿Por qué cree que haríamos algo ilegal? Pagamos mucho por esto. El vendedor nos dijo que era legal. ¿Qué más podemos hacer ahora, suegra? Señora, somos honestos. ¿En serio? Sí, son honestos. Pero muy tontos e ingenuos. Ve por mi bolso, andando. Vamos, corre, corre. Mírense, cómo van a ser unos buenos empresarios. No me toques. Mira, Kurtuluz. Mi Lufer sabrá esta noticia. ¿Qué dirá? Suegra. Es tu culpa. ¡Camina! Vámonos. Pero no, no. Nargis, ya se fue. Van a demolerlo. Está muy solo. Ay, ¿estás segura que nadie más vendrá a esta casa, verdad? No, hermana, no. Espera, escucha. La verdad es algo que tú nunca hiciste jamás, ni siquiera conmigo. Fui a espiar muchas veces a Kurtuluz, pero nunca me acompañabas, hermana. Es injusto. Sí, es cierto, hermana. Es verdad, te dejaba ir sola. Ahora te entiendo, te abandoné. Discúlpame. Me siento tan mal, hermana. Siempre tuviste la razón. Hermana, el amor es la razón detrás de esto. Mira, Lale. Sé que ahora estás celosa de Onur. Nunca imaginé que llegaría este día, ¿ah? Tengo que admitir que yo lo quiero mucho. Si resolvemos esto, seremos muy felices, hermana. Ay, ¿dónde estaba? Ah, bajo la maceta. Espera. Debe estar por aquí. Un perro ladró. Vámonos. Vengo. Rápido, entra. ¿Por dónde empezamos? Ah, ya sé. Yo busco en la sala de aquí y tú en la habitación de Onur. Bien, comencemos. Muy bien, ve, hermana. Vamos a ver por aquí. Está vacío. Está vacío. Ay, ¿qué estamos haciendo aquí? No hay nada. No, era obvio. No hay nada. ¡Gracias! Ay, no hay nada aquí. ¡Ah! Está bien, hermana, cálmate. Me asustaste, calma. Lale, busqué en toda la planta baja y no encontré ninguna pista. Yo tampoco vi nada, hermana. Entonces es hora de volver, anda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué uf! Es obvio que lo dejó en el pasado. Onur se deshizo de todo. Mira, hermana, entonces, ¿por qué estaba esa fotografía en la casa? Lale, quizás solo se traspapeló. Tranquila. Solo llevan dos días de casados. ¿Por qué dudas así de Onur? Es cierto. Hoy se despertó y me llevó el desayuno a la cama. Todo lo había preparado él. Ay, es muy romántico. Considera esos detalles. No puede ser. ¿Qué hago aquí? Dejé a mi amado esposo y vine a buscar fotografías a la granja. Me estoy volviendo paranoica. Ah, hermana, acepta. Lo culpamos por nada. Por nada. Debes confiar en Onur. Anda. Vámonos. Ven, deprisa. Está bien, tomaré mi bolso. Ahí está. Aguarda. ¿Qué? Mira, hermana, hay algo ahí. ¿Pero qué es? Al fin lo encontré, hermana. Mira, hermana. Ay, mira, hermana, una rosa. Ay, voy a llorar. Mira esto, hermana. Ay, hola. Lale. Lale, Onur llegó. Lale, Onur llegó. Lale. Está aquí. Deja eso. Corre. Vamos, rápido. Mira. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Sí, ya lo tengo. Hermana, devuelve la caja. Ahora. No, me la voy a llevar. ¿Cómo vas a hacer eso, hermana? Va a sospechar si no la encuentra. Déjala. La dejaré, pero voy a llorar. No llores. No puedo meterla. ¿Qué vamos a hacer? El armario. ¿Qué? Hermana, no cabemos aquí. ¿Qué te pasa? Vientra, vientra. Vientra, vientra. Vientra, vientra. 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 Vientra, vientra. Vientra, vientra. ¿Dónde la dejé? Ya recordé. Aquí está. Sí, sabía que estaba aquí. Sí, sabía que estaba aquí. Hermana, la tomó y se la llevó. ¿En serio? La caja ya no está. ¿De qué hablas, niña? Casi nos descubre. ¿Qué tal si nos ve? No seas tonta. Hermana, ya no está. Uy, sigues hablando de la caja. ¡Dispacio! ¡Qué mala suerte! Se llevó la caja. ¡Ay, qué mal! ¡Ya se fue! ¿Ves? La tomó deprisa y se fue. ¿A dónde crees que la haya llevado? Ay, ¿cómo voy a saberlo, hermana? Algo pasa, pero no sé lo que es exactamente. Eso te estoy diciendo. Y yo la encontré. ¿A dónde se la llevó? Ay, no lo sé, Lale. No puede llevarla a tu casa. Que no lo intente. ¿Y entonces a dónde, Lale? La oficina. ¿A la oficina? Esta es nuestra misión. Vamos. Hermana, tal vez él ya la dejó o la desechó. Oye, no puedo vivir con incertidumbres, así que vámonos ya. Lo hace a mis espaldas. Está bien, está bien, Lale. Además, aguarda. Iba a ir a la oficina. ¿Y por qué no me dijo que vendría aquí, hermana? Ay, está haciendo algo a mis espaldas. Ay, te juro que estamos paranoicas, Lale. ¿Qué está pasando en tu cabecita? Así es como pagamos el haber engañado a mi madre hace unos días. ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. Camina. Llévatelo de aquí. Yo no quiero té. Cuñado, llama a esos hombres para que nos devuelvan el dinero. Eso he intentado. No puedo comunicarme. Seguramente el maldito cambió su número de teléfono. Esto es demasiado. No soporto más una cosa mala detrás de otra. Primero Nargis y luego mi negocio. No es justo. ¿Por qué siempre nos pasa esto? Te lo juro, cuñado. No logro entenderlo. En cuanto estamos bien y tranquilos, alguien llega y... Al suelo. Estoy arruinado. Mi suegra no me dejará entrar a la casa. No tengo trabajo, ni casa. No tengo nada en la vida. Oh, ese sí es mi final. Es hora. Ya llegó mi triste final. Cuñado, nada salió bien. Un fiasco total. ¿Cuántas veces una persona se puede equivocar? ¿Cuántas? No. No somos tontos. Nos engañaron. Claro, no tenemos la culpa. Ya sé qué fue lo que pasó. Yo era un hombre muy hábil. Todo me pasó cuando te conocí. Me volví como tú. Oye, no me digas que me estás culpando porque no eres el único que perdió su dinero. ¿Por qué estás gritando? Ya no importa. Ambos perdimos. Somos socios y cuñados. ¿Recuerdas aquel día que peleamos lado a lado con la policía? Te felicito. ¿Aquella vez recuperamos el dinero? Esta vez es peor, en serio. Porque esta vez nadie nos robó. Cuñado, creo que esta fue una gran estafa. La más grande. Pero escúchame. Al menos tomó tiempo. Hicimos negocio y ganamos dinero. Podemos hacerlo mejor la próxima vez. No habrá próxima. Ya no tenemos dinero. Así que, por favor, cállate. Está bien, Samet. Calma. Ya no te preocupes. Encontraremos una solución. No te preocupes. Vamos a resolverlo. Cuñado, después del fondo, ¿a dónde vas? Con la suerte que tenemos, iremos justo al centro de la tierra. No es así. Porque una vez que tocas el fondo, solo te queda una sola dirección para avanzar. ¿Cuál es? Es ir hacia arriba. Ahora que nosotros tocamos fondo, vamos hacia arriba. Ahora solo subiremos. Cuñado, voy a llorar. No llores, cuñado. Porque entonces yo también voy a llorar. Me conozco. No me voy a poder contener. De verdad. Cuñado, por favor, no llores. No llores, Samet. Qué pena. Me avergüenzas mucho, Nergis. Basta. Ya me tienen cansada, niña. No esperaba algo así. Y mucho menos de ti. Lo sabes, Nergis. Tienes derecho a hablar. Solo no debería ser tan dura conmigo. ¿Te ofendiste? ¿Soy dura contigo? Lo soy, señorita. Y tengo mucho más que decirte. Hija, ¿acaso no te lo advertí? Ya le habíamos hablado. ¿No habías hecho una promesa? Así es, mamá. ¿Sabes qué dijo mi madre en el sueño que tuve? Mi hermosa madre dijo, preocupada y desesperada, cuida de Nergis. Nergis está en peligro. Siempre te llamé, mi princesa, princesa, y ahora resulta que... ¡Oh, mi hija es peor que Pinocho! Está bien, mamá. Salí con Samet algunos días. Pero cuando se negó a conocerte, yo terminé con él, lo juro. Ay, Nergis. ¿Qué pasó después? Claro, seguramente Kurtulú se interesó en el dinero de Samet y se volvió su socio. Cariño, quiero que me escuches bien. El dinero no es importante. Él no vale nada, ¿entiendes? Es un hombre grosero. Además, estoy segura que no te puede cuidar. Sí puede, mamá. Ay, Nergis. Ese hombre te vendó los ojos, te cegó. Entiende que no vale nada, no tiene moral, no hace nada. Ese hombre es un... No, mamá, es verdad que no es adinerado. Samet es el chofer de Onur. ¿El chofer de Onur? Así que Onur lo sabe y lo quiso ocultar. Entonces él también es cómplice. Eso quiere decir que su auto lujoso es de... Mi cuñado. Samet ha sido su chofer durante muchos años. Abrió el negocio por una herencia. No culpo a Onur, él se acaba de enterar de todo. Yo iba a decirte después de la boda, pero... Pero no lo hiciste. No tuviste tiempo. Este anillo vale cinco mil dólares. Compramos en estilo barroco, mamá. ¿Dónde compramos ese candelabro? Está bien, mamá. Quizás creas que Samet no es bueno para mí, pero no es un mal chico, eso lo sé. Estoy harta. Esto ya se acabó. Se acabó, ¿me entendiste? Me harté. A partir de hoy no quiero volver a escucharlo. Ya me voy. ¿A dónde vas? ¿De verdad? ¿Tú siempre me dices a dónde vas? Ir a donde yo quiera. Entiéndelo. Ah, una cosa más. No quiero volver a ver a Kurtulúz en esta casa. ¿Entiendes, niña? Se acabaron sus estúpidos créditos. Ya me voy. No me busques. No lo hagas. Erol, ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo? Mi amor, por favor, no sufras más. No te hagas esto. Trata de calmarte. ¿Cómo no hacerlo? Te digo que me dijo que tiene novio. Dice que Onur no le importa. Mentira. Vaya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a molestar? ¿A quién le voy a decir que es la tercera en discordia? ¿A quién voy a hacer llorar ahora? Estás muy tensa, linda. Tus huesos parecen rocas. Estás adolorida. Por favor. Mi amor, moléstame a mí, sí. Provócame. Humíllame. Hazme sentir mal. No te canses con ella. Por favor, cielo. Recuerda tu embarazo. Nuestras bebés se van a enfermar. ¿Esa es la solución que se te ocurre, Erol? ¿Quieres que discutamos por esa mujer? ¿Qué puedo hacer? ¿Meterme entre Pelinsu y sus novios para que ella vuelva a querer y perseguir a Onur? ¿Eso hago? Es una buena idea. Te juro que es una idea genial. Solo así tendré paz porque no lo soporto más. Haz algo ya. Maldita sea mi boca. Debí callarme. Solo fue una broma. Olvídalo. Eso que dije es imposible. Por favor. Si lo pensamos, lo podemos hacer. Oh. Esa era una frase. Tu tío Haluk seguro lo sabría. ¿Quién la escribió? El Eninkuri. ¿Eleninkuro? ¿Elemencoro? No, mi mariposa. Creo que no entendiste. El Eninkuri. El Eninkuri. ¿Es extranjera? Sí lo es. Ay, no sé qué hice para merecer todo esto. Uf, Erol. Te escuché. ¿Soy tu castigo? Porque eso fue lo que escuché. Estaba hablando de crimen y castigo. Dostoyevsky. Como sea, Erol. Olvídalo. Mi glucosa bajó. Voy a comer algo que me estoy muriendo de hambre. Ay. Ay, me siento mal. Eso es. De nuevo, ve de casa y come para vivir. Eres un neandertal. No sé a quién vas a atrapar. Todos deberíamos temerle a tu hambre y a tu sed irracional. ¡Neandertal! ¿Hola? Ah, hola, Haluk. Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Te gustó tu habitación? Les dije que te guardaran todo. Así es. Ya tenía todo en orden. Buena organización. Fue un placer, hermano. ¿Vas a caminar ahora? Claro. Quiero llamar a la señora Songul. Tal vez ella también camina. Es muy agradable. Nos encontramos y caminamos juntos un día. Así que se encontraron. Sí, nos vimos por la costa. Tomamos un café y conversamos. Pero era fin de semana. Tal vez está ocupada. No la voy a molestar. Como sea. Ya me voy. Nos vemos. Adiós. Que te vaya bien. Nos vemos. Ay, imagina eso, Fikret. Ellos se encontraron. Caminaron unas horas en la costa. Tomaron un café. Platicaron y ahora va a buscarla. No entiendo, Gildiz. ¿Por qué está mal que lo haga? No entiendes. ¿Qué dices? ¿Todo está mal? ¿No lo ves? Ay, Fikret. Por eso mi hermano no se fue a los Estados Unidos. Ay, esa mujer lo embrujó. Esa Zongun lo convenció de no irse. Gildiz, por lo que más quieras, cariño. Piensa que tu hermano volvió de Estados Unidos. Se siente solo. Él quiere amigos. Pues si eso busca, le ayudaré. Claro, vamos a resolverlo. Cálmate, calma. Zepnem, buenos días. Soy Gildiz. ¿Cómo estás? Bien. Salí a caminar. Acabo de volver. Ah, ¿en serio fuiste? ¿Y por qué no viniste a la casa? Sabía que no te gustaban mis visitas, Gildiz. Por eso es que no quería ir. Ni lo digas. ¿Cómo no me van a gustar? ¿Cómo dices eso? Ven a verme. Te extraño, cariño. Ven esta noche a cenar con nosotros. ¿Esta noche? Así es. Espera, no digas que tienes otros planes. Porque mi hermano y yo lo tomaremos mal y nos ofenderemos. ¿Los dos me invitaron? Claro que lo hicimos, querida. Está bien, Gildiz. Ya tenía algunos planes para esta noche, pero bueno, no les fallaré. Ay, me alegra. Ah, por cierto, adivina. Acabamos de mudarnos. Voy a mandarte la ubicación más tarde. ¿En serio, Gildiz? Eh, está bien, me la envías. Nos vemos esta noche. Te espero. No faltes, querida. Hasta luego. Era una urgencia. Me sacrifiqué. Vaya. ¿Por qué me habrá invitado? Tal vez Betul está celosa de mí y le dijo mentiras. Pero, Gildiz no quiere que hable con Haluk. No me importa. Como sea, yo voy a disfrutar. Eres increíble, Gildiz. Hace años nos casamos y aún me sigue sorprendiendo. ¿Y qué, Fikret? Mi hermano no lo puede querer. Jamás. Bienvenida, señora Lale. Muchas gracias. ¿Y Onur en su oficina? El señor Onur salió, señora. Ah, seguramente no tardará. Voy a esperarlo en su oficina. Está bien, señora, como usted guste. Gracias. Se lo agradezco. Estoy temblando. Lale, Milufer, ¿cómo están, chicas? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Phyllis? Ah, ya saben, como siempre. Oye, tú, detente. No lo toque. ¿Qué estás diciendo? ¿No ves que estoy embarazada? Déjame ver. Amargo, eso no me gusta. ¿Para quién soy? Pelin Suyalín. ¿Pelin Suyalín? Ese es mi nombre. ¿Es usted? Ajá. Vaya. Sí, te digo que soy yo. ¿No me reconociste? Entonces, ¿podría firmar aquí? Está bien, ¿dónde? Hasta luego, señora. Miren esto. Ella obtiene regalos así, pero yo jamás los recibo. ¿Sabes quién lo envía? No tiene nota. A ver. Debe ser su novio. Hace unas horas la vi y dijo que tenía novio, pero no le creí. Ahora creo que está diciendo la verdad. ¿En qué momento? El otro día estaba llorando por Onur. Ya, no te las comas. Dáselas. Espera. Así está mejor. Eso merece. ¿Viste el chocolate? Amargo, hermana. Ay, sí, hermana. Lo sé. ¿Piensas que es una coincidencia, hermana? Ay, ¿cómo voy a saberla? Estoy muy confundida. Entonces, ¿crees que la fresa amarga es pelinsú, ¿eh? ¿Eso crees? Ay, no. Mírame. ¿Crees que está con las dos al mismo tiempo, hermana? Ay, hermana, nunca pensé en algo así. ¿Y qué piensas? No puede ser, hermana. Jamás pensé en algo así. Ay. Buen día. Buenos días. El señor Onur llegó. Si quiera puede esperarlo en su oficina, señora. Está bien, eso haremos. ¿Le gustaría que le informe de su visita? No, lo voy a esperar. Está bien. ¿Quieren algo de beber mientras esperan al señor Onur? No, muchas gracias. No hay de qué. Mira, llegó algo para ti. ¿Qué fue lo que hiciste, Filiz? ¿Por qué? Sabía que estabas celosa, pero nunca me imaginé que tanto. ¿No te da vergüenza, pajarito? Celosa, no te tengo envidia. No me importa lo que hagas. No me puedes hacer enojar. No te vas a divertir, Filiz, porque yo disfrutaré de todos estos regalos para siempre mientras tú solo puedes soñarlos. Te lo regalo. ¿De qué hablas? Si yo quisiera, mi esposo podría comprarme una tienda repleta de flores, ¿oíste? Ah, claro. Como si tu esposo te amara tanto. Claro que sí. Heron me adora, linda. Claro que sí. Es evidente. Se ve que Heron te adora. Ya vete. Sal de aquí y encuentra otra diversión, por favor. Porque yo me veré con mi novio, ¿entendido? Corre. Adiós. Me pellizco la mejilla. Aún no llega, hermana. ¿Te das cuenta? Ay, siendo honesta, siempre creí que vendría. No te mentiré, hermana. Nos decepcionó. Ahora cuida la puerta. ¿Por qué? Ya, Honor no está. Tal vez encontremos alguna pista. Anda. Ch, date prisa, niña. Está bien. Bienvenido, señor Honor. Gracias. Señor Honor, su esposa está en la oficina. Lo está esperando. ¿De verdad? Está bien, gracias. Gracias. ¿Qué es esto? No encontré nada, hermana. Entonces ya, olvídalo. ¡Suscríbete al canal!